Isaías 37. Cuando lo oyó el rey Ezequías desgarró sus vestidos, se cubrió de Sayal y se fue a la casa de Yahvé. Envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, secretario, y a los sacerdotes ancianos cubiertos de Sayal donde el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron, así habla Ezequías, este día es día de angustia, de castigo y de vergüenza. Los hijos están para salir del seno, pero no hay fuerza para dar a luz. No habrá oído Yahvé tu Dios las palabras del copero mayor al que ha enviado el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. No castigará Yahvé tu Dios las palabras que ha oído. Dirige una plegaria en favor del resto que aún queda. Cuando los siervos del rey Ezequías llegaron donde Isaías, éste les dijo, así diréis a vuestro señor, esto dice Yahvé, no tengas miedo por las palabras que has oído, con las que me insultaron los criados del rey de Asur. Voy a poner en él un espíritu, oirá una noticia y se volverá a su tierra, y en su tierra yo lo haré. Caer a espada el copero mayor se volvió y encontró al rey de Asur atacando a Libna, pues había oído que había partido de la Quis, porque había recibido esta noticia acerca de Tiracá, rey de Qus. Ha salido a guerrear contra Tis en Akerib, volvió a enviar mensajeros para decir a Ezequías, así hablaréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en el que confías pensando, no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asur. Bien has oído lo que los reyes de Asur han hecho a todos los países, entregándolos al anatema, y tú te vas a librar. ¿Acaso los dioses de las naciones salvaron aquellos que mis padres aniquilaron, a Gosán, a Harán, a Resef, a los edénitas que estaban en Tel-Basar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arpad, el rey de Lahir, de Sephar-Bahim, de Nay-Diva? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego subió a la casa de Yahvé y Ezequías la desenrolló ante Yahvé. Hizo Ezequías esta plegaria ante Yahvé. Yahvé Sebaot, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú sólo eres Dios en todos los reinos de la tierra, tú el que has hecho los cielos y la tierra. Tiende, Yahvé, tu oído y escucha. Abre, Yahvé, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Senaquerib ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asur han exterminado a todas las naciones y su territorio. Y han entregado sus dioses al fuego, porque ellos no son dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Ahora, pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos de su mano, y sabrán todos los reinos de la tierra que sólo tú eres Dios. Yahvé y Saías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Así dice Yahvé, Dios de Israel, a quien has suplicado acerca de Senaquerib, rey de Asur. Esta es la palabra que Yahvé pronuncia contra él. Ella te desprecia, ella te hace burla, la virgen hija de Sion. Mueve la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén, a quien has insultado y blasfemado. Contra quien has alzado tu voz y levantas tus ojos altaneros. Contra el santo de Israel. Por tus siervos insultas a Adonai y dices, con mis muchos carros subo a las cumbres de los montes, a las laderas del Líbano, derribo la altura de sus cedros, la flor de sus cipreses, alcanzo el postrer de sus refugios su jardín del bosque. Yo he cavado y bebido en extranjeras aguas. Secaré bajo la planta de mis pies, todos los nilos del Egipto. ¿Lo oyes bien? Desde antiguo lo tengo preparado, desde viejos días lo había planeado, ahora lo ejecuto. Tú has convertido en cúmulos de ruinas las fuertes ciudades. Sus habitantes, de débiles manos, confusos y aterrados, son planta del campo, verdor de hierba, hierba de tejados, pasto quemado por el viento de oriente. Si te alzas o te sientas, si sales o entras, yo lo sé, y que te alzas airado contra mí. Pues que te alzas airado contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, voy a poner mi anillo en tus narices, mi brida en tu boca, y voy a devolverte por la ruta por la que has venido. La señal será esta. Este año se comerá lo que rebrote, lo que nazca de sí al año siguiente. Al año tercero sembrá y cegad, planta las viñas y comed su fruto. El resto que se salve de la casa de Judá echará raíces por debajo y fruto en lo alto. Pues saldrá un resto de Jerusalén, y supervivientes del monte Sion. El celo de Yahvé se vaodluará. Por eso, así dice Yahvé del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, no lanzará flechas en ella, no le opondrá escudo, ni alzará en contra de ella empalizada. Volverá por la ruta que ha traído. No entrará en esta ciudad, oráculo de Yahvé. Yo protegeré a esta ciudad para salvarla, por quien soy y por mi siervo David. Aquella misma noche salió el ángel de Yahvé e hirió en el campamento asirio a 185.000 hombres. A la hora de despertarse, por la mañana, no había más que cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, partió y, volviéndose, se quedó en Nínive. Y sucedió que estando él postrado en el templo de su dios Niroc, sus hijos Adlamelec y Saréser le mataron a espada y se pusieron a salvo en el país de Ararat. Su hijo Sarjadón reino en su lugar.